El daño es hiperjuicio y me lo llevo yo Tampoco va a haber daño, te voy a meter con mano abierta bien metida Seguro que si me es un 90 tienes que tener mano de 30 centímetros No, 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 tengo manos pequeñas Caso, a mi no me importa pegarte una torta gratis Manos pequeñas, pinches pequeñas No, la verdad es que no Aunque tampoco la tengo enorme Bueno Pero estoy contento, estoy contento Vaya Antes estás bien, porque no parece que estés bien Tienes mal Yo estoy bien, yo estoy bien Si no estás bien, están más cerca tuya Ah, vale, eres tú Vale, pensé que era... Que era mal, no sé por qué Que... ¿Dónde están? Aquí hay uno Voy Está bajando la escalera No, la metal he sido yo, creo No, no, aquí abajo está Ah, contigo En el edificio al lado Ah, en el de al lado Este Y en el de fuera también Puseo Está por detrás ¿En serio? ¿En serio? Ahí está Debajo mía, ahora está uno ¿Dónde, Jesús? Debajo, tira pepo Yo he tirado pepo Vale, pues Chao Aquí no estaba, menos que se iba a bajar el todo Pues sí que he estado así Ahí ese arma y munición más Un poquito Aquí hay Munición del 5 Munición del 5 Tiene una pegada R Hay una pegada R aquí ¿Hay una pegada R aquí, Jesús? Ah, no, no La he tirado, no sé de dónde ya la he encontrado Ah, pero para ti, ¿no? Sí, sí Ojalá Ahí es mi marca Aquí, el que tira la vengala roja ¿Se la queda? No, pide primero Ah, no, es que José tiene una nueva La pasarela Son dos Debajo Han tirado A ver, no, es que pida primero Es que tienes que ser muy retrasado Si tiene la vengala no pide No pide balas Estoy tonto Arranco en Facebook Que granada pega ¡Más, más, más! Vamos, queda otro ¡No puede, no puede! ¡Ya! ¡Hostia! Se me ha metido en medio Revimos, José Vale, que ninguno reviva Yo creo que no podía bajar, tío ¡No! ¡No! ¡Abo doble! No, la acabo de liar ¡No! La acabo de liar ¿Qué pasa? Que no hay recursos, tío ¿Cómo? Que no hay recursos ¿De qué? Abajo en el mapa te lo pones Las liatelas ¿Dónde lo pones? Abajo, abre el mapa Baja a la derecha Te dice que hay dos tanques Y cero cajas Hasta que no cierre el primero No es Pero bueno Como que no es el caja, loco Bienvenido a Puggy Steam ¿Qué mierda es, loco? Me han estafado El fermero que hace por el fondo, amigo En todos lados, cabrón El ansia, Matt El ansia No, el ansia no, cabrón El ansia Por cuatro aquí Yo qué voy a saber Nos ha pasado todo La semana pasada Después de cuatro mil horas ¿Dónde está la? Por cuatro Marca A, José Amarillo Arriba, abajo Está marca A en amarillo Pero arriba, abajo Ya marca altura, José Ah, ahora marca Marca altura Perdón Con ello Eh, me disparas del siete Que no tengo Tenemos una squad Tenemos una squad Tenemos una squad Matt, cuidado Aquí ¿Dónde? ¿En verde? En verde Y uno se ha tirado cerca de Matt ¿Cómo te da eso? No, tenía No tenía Ay, en el uno, tío Me he equivocado Las tenía mal posicionadas Y no lo mataba El rata este de mierda Lo tengo que curar Hola, mate Hola, mate Entra, coño I'm going, I'm going I'm going, I'm going Joder, qué mal Son bots, ¿no? No, no, no Sí Me apoyo Eran malos Pero me han repartido En el árbol cerca ¿Aquí? En el árbol Sí No, no lo he rompeado ¿Por qué? Porque te ha metido Un full auto Y vamos Espera, ¿por qué Le hemos atacado a uno? No Bueno, que ha hecho Una de una balita y otra Realmente creo que no Yo le he metido Todas las balas en la cabeza Bueno, bueno No sé Yo creo que yo le he dado Una balita y que ha hecho otra Yo creo que las balas Que he visto eran las mías Pero bueno, puede ser Seguramente Seguramente, José Si nosotros no le hubieramos dado un tiro Seguramente lo hubieran matado Bueno, que ha hecho un poquito ¿No? Ahí está Yo hubiera muerto Me ha visto bien, la verdad No, te has visto fuerte Te has visto fuerte ¿Quién soy yo? Para decirte que no lo eres ¿Quién soy yo? ¿Quién me creo yo? Vuelo, vuelo ¿No? Tú esperas Vuelo Vuelo No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Más vale que lo tirezca en igualas Basura, loco, ha soltado, no ha soltado nada No, si lo apretamos no, vale Estoy dando a la G para ver el mapa, tío, me han dado huevos Tengo que paro del 5, eh Tengo que paro del 7, tío Uy, 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 uy Estamos fatal aquí, eh Vámonos Vamos para acá ¿Tenía mira de punto o no? ¿Has compensado darle que tengo dos? Si, quiero Auge, dami, acá Vamos ahí, de verdad Si, que ir andando, ¿no? Pasando, pasando Quédame eso, eso Para allí, va ahí Tírame eso de tú Qué dolor, loco Tiene pocacha Vamos a punto verde ¿Vamos a punto verde o qué? Donde tú quieras He invocada a las bestias Vamos para allá Vale, se está cargando alguien que está aquí dentro O en el campón delante, no lo sé Ah, en el del cruzix Creo que Mati Sigue para adelante Enfrente Detrás del árbol, Jesús Detrás de este árbol ¿A dónde vamos? Azul, a rojo, a la derecha ¿Lleva una? Sí, detrás del árbol, me está viendo derecha Sí, sí, sí Que no se vaya de ahí, está muerto No sé quién me ha dado, él no De atrás ¿Se ha ido? No, desde aquí delante, un tío silenciado eso Han entrado uno dentro, eh Y tengo otro delante, Jesús Creo que tiene tiro, márcamelo No lo sé Vale, lo veo Lleva una No, con esto Desde atrás, otra squad, tío Vaya día, tío Es malísimo, Jesús Es malísimo Es malísimo, Jesús Pero no lo veo, tío Arriba en colina, eh Madre mía lo que te ha matado No, pero creo que lo he dado arriba, eh De colina No tengo aquí No tengo aquí yo Que me he comido el sándwich Cuidado en tu izquierda Sí, sí, lo sé Se para aquí a lotear, tío El mágico, tío No, es malísimo Acá se le puede revivir El mío, tú ¿Se ha tumbado, Kazoo? Se fue a revivir No, 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 no No, 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 no Es que no sé dónde está ¿Eh, Kazoo? ¿Arriba? No, aquí ¿El de arriba? ¿Nuestro? Sí Pues al fondo hay otro Que me ha disparado a mí ¿Dónde están? Aquí conmigo Aquí conmigo Sal, sal, sal No remates, rata Guau, tío Y Jesús ¿Qué hace por ahí? Estaba el que te noqueó primero Buscando ¿Ha muerto directo? No sé, estaba aquí dentro No estaba afuera No puedo hablar Sí, murió, murió, murió El marco Python Gade por el fondo No me ha dado agua Casi vuelo C4 y yo Eh, bocacha y eso Ah, no, muero Tú casi me remata El que me mientas Pero casi, casi, ¿eh? He estado el rato Merecido, en verdad Porque remata a su compi Y de una Jejeje Es de repo Lleva un tío Yo estoy looteándome, tío ¿Y la gente que mató a José Es de colina? Él no está muerto Directado O sea que le pegaron Un buen tirico Y se cagó uno de vida Y lo quito aquí No, pero es que A él le disparó Un tatu aquí Pero había gente En colina disparándole También Era él Era él El que disparaba Con la R era él Madre mía Tío, si se ha quedado A mirar como lo había matado ¿Caen hangares? ¿En hangares cae uno? Solo uno Antes no se podía De revivir que va En Puyi no se podía nunca Una vez muerto O sea, en el que hay rematado No se puede dar Al Pontaigo Que han metido En modo movida Ese que te bajaba Como una especialidad El Ubi Estos eran unos pipiolos Los he impunado yo ahí Con un pulautito de AK Vamos a poner Sí, ¿no? ¿Qué marca? No sé si Creo que cae arriba En el techo, tío Venga, vamos Vamos, vamos Si hay un techo Y es bueno Para hacer un roto Pero no lo es Aunque ahora parece Que estaba FK Como un tronco Hay alguien aquí A la izquierda Disparos de izquierda Ah, pero no lo es fuera De por aquí Eso cierra ¿Cómo son? Pazuca de rápido Pasa dentro Pasa dentro Pasa dentro Se muere, se muere Se muere Pócalo Tío, me ha dado Una mocha O sea Está muy mono de aquí Qué puta madre Ahí ¿Lo ves, eh, Matt? No lo veo Lo he escondido en tercera Camión Bueno, necesito ese casquito Aquí A ver por dónde vienen los de atrás Por 30 tenéis al escorpión ¿Y ese? Suena de antes, juraría que el escorpión ese lo hemos matado antes ¿Y eso? ¿Es a ti? Claro ¿Y sigue? Madre colina, me disparaba, me lao Voy a entrar en busca Que necesito munición del 5 Venga, vamos Además, cierra aquí, ¿no? Sí Podríamos aguantar un poquito más Van a partir, van a partir mi camión, ¿eh? Os estáis convirtiendo en lo que odiamos Más que nada en este mapa El camión, ¿eh? Sí, viene el coche también Van a partir, hay que campearlo ¿Qué peor del camión ese? Muchos los tíos 3 ¿Vamos? Venga, pero... ¿Qué estás loteando, tío? ¿Pero estás loteando con el camión? Vamos a centrar el tiro No cabrán a un lado Pero, ¿dónde estáis? ¿Estoyendo con el camión? Yo tengo gente aquí, tío ¿No te puedes dar la vuelta? Tiene gente en la colina Sí, pero... Está el camión por detrás Está loteando Un guilí ¿Dónde está el camión? Lo veo, lo veo, por aquí detrás Márcalo, Jesús ¡Se va el kilis, tío! Lleva una, lleva dos Un árbol, marcado Detrás del árbol ¿Qué coño? ¿Viene otro? ¿Qué creo, tío? Está una mierda en el drive ¡Viene otro, viene otro! ¡Rocket! ¡Rocket, otro por arriba! Tenemos que pillar a casa, ¿eh? Y a casa Yo estoy puseando, ¿verdad? Tenéis que vetear que entren en bootcamp Ya han entrado ¿Aquí le puse a Cazu? No, es fuera ¿La has visto, la has visto, no? ¿La has visto ahí? ¿Aquí? ¿Arriba? Ahí, justamente, sí ¿Va, subes? Y subimos, subimos ¿Qué coño es, tío? ¿Por qué no? Punto, ¿eh? Está esperando, está esperando Espera, te tiro algo No, no No hay nadie aquí Está arriba del todo, creo Está arriba del todo Por los pasos, creo Sí Está arriba, está arriba ¡La zona, la zona! ¡Vámonos! Está arriba, eh Cuidado Está arriba Cuidado Quiere que baja Con cover, con cover Mata ¿Estás huyendo? Por la izquierda Buena ¿Esto tenía parado el 5 o qué? No te puedo dar alguna Toma, toma, toma Ha muerto, ¿no? Sí, murió, murió, murió Te doy 50 de... Cazu, cazu Voy ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Conmigo Mira que cierre, tú Tremendo Yo no sé qué día ¿Pillamos los hangares? ¿Hangares? Yo creo que sí Vamos, me duele Una locura Tenemos que ir juntísimos, eh Falta cazu Tenemos que cruzar juntos, eh Voy, me estoy gusteando ¿Tienes humo para cruzar? Dos Uno Si no tenéis humo, nadie os va a mirar Si tenéis humo, van a mirar seguro Hay una moto ahí, hay gente, tío Bueno, puede que estén a la derecha Vamos, cazu, tío Voy, coño, me estoy gusteando José Es el Jesús ¿Empezamos? Dale ¡Huntío, dentro, huntío, dentro! Acabo de ver Detrás Para atrás, atrás, atrás Ahí, Jesús, está muerto Lo sé, lo sé, lo sé ¿Pero no tenéis conmigo? Hay dos ahí Uno fuera Dos noqueados Hay otro más Hay otro, eso hay dos Hay dos ahí Dos noqueados, eh Son malísimos ¿Conmigo? Buena Me está rematando el rata Voy, Matt Vete, Matt Vete, Matt Irse al hangar Irse al hangar Irse al hangar Vete, si puedo Te cubro Cruza para acá Te cubro a la izquierda Tu derecha Quedan tres Nos han robado ya Los que noqueados El de la torre Mira, que es el tuyo Granada A la torre Muevete de ahí Ay, se me ha abierto el tabulador Ponte la derecha Se quema, se quema, se quema, se quema Vaya fuego tú Se tiene que tirar Abajo, se tiró Dios No tengo humo ¿Puedes entrar? No, está muerto Está muerto Está muerto ¿Por qué? No No, no, no Está muerto Ahora Ahí sí Lenta, me hace la animación Para apuntar, cabrón Va a cortar Era un Un Byte de esos Tenía árboles En derecha Están detrás del hangar Lo acabo de ver a uno Porque aquí tengo la granada Antes fue la polla Eso vaya mierda Están detrás Vamos, man Tenemos que ir de una Podéis coger de los árboles ¿No queda uno? Pusead, pusead, pusead Está tocado Están los dos juntos Juntos, juntos Juntos, juntos tú Ve tú, ve tú Pusead Buena, man Ahí has tenido que ir tú Con el hecho Que estuvieras uno de vida Ya, ya Tira Tira